Hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y hoy vamos a hacer un huevo de pascua vamos a partir de esta base en forma de huevo para empezar le vamos a hacer un nudo a la mecha le dejamos le hemos dejado una mecha larga y es por donde vamos a colgar el huevo a la hora de tallar le ponemos un ganchito y lo tenemos listo para sumergir vamos a empezar a sumergir en diferentes colores empezamos en esta ocasión por blanco pero podéis sumergirlo en los colores que queráis le estamos dando un poquito de calor a la base y ya sabéis esta técnica ya la he utilizado antes por ejemplo en la vela de búho o en las velas de inmersión tradicional es sumergir en cera y después sumergir en agua he cambiado de color a un color naranja y vamos a ir haciendo esto con diferentes colores bien si os gustan mis tutoriales mis vídeos queréis ver más pues ya sabéis podéis suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones darle al like dedito para arriba para los algoritmos y vamos a seguir con el vídeo bien ya veis sigo sumergiendo porque quiero que me coja más intensidad el color ahora he pasado a un color rojo y bueno ahora voy a adelantar un poco el proceso de sumergir el la pieza en cera ya veis que ha engordado bastante ahora ya estoy terminando la he sumergido un poco en verde y en azul para darle más profundidad al verde aunque aquí no se nota mucho nos va a quedar al final una base verde no la sumerjo no sumerjo de todo porque quiero que me quede a dos colores lo primero que haremos es cortar la rebaba que nos ha quedado con esta rebaba aprovecharemos para cortar rodajitas y hacer adornos para nuestro huevo con un cortador de para tallar barro vamos a utilizarlo para tallar la la vela podéis probar antes practicar con plastilina hacéis un huevo en forma de plastilina y podéis practicar los cortes aquí voy a hacer una flor para empezar va a ser este huevo va a ser más sencillo de lo que se suelen hacer habitualmente nada y ya veis es ir cortando y dándole forma a los cortes tener en cuenta que cuando empezáis a cortar no podéis dejarlo porque la cera enfriaría y no podríais seguir tallando simplemente hago un corte largo y lo doblo hacia adentro para darle forma de flor de margarita y vamos a utilizar los puntos cardinales para guiarnos de fuera hacia adentro los cortes recordar como estáis viendo en un próximo tutorial pues si no habéis encontrado estas herramientas os enseñaré a hacerlas aquí voy a usar la cera del barrio Ahora, que he acabado con la flor, le voy a poner en el centro lo que sería el corazón de la flor, con un trocito que he cortado al sobrante de la vela y encima un adorno de mariquita y ya estaría nuestra primera flor hecha. Ahora le vamos a hacer unos adornos de como si fueran unas hojas, unas hierbas. Simplemente cortamos y situamos dándole la vuelta sobre el mismo corte. Esta, en vez de colocarla sobre el mismo corte, la situaré a un lado. Ya veis que se talla bastante fácil, está blandita lo que es la cera. Para este tipo de velas necesitáis una cera especial, una parafina especial para tallar. Aquí vamos a hacer dos flores, pero bastante sencillas para ver que no os complico demasiado lo que es este primer huevo de pascua. Enrollamos un poquito el tallo de lo que va a ser la flor sujetando bien en lo que es la base del tallo. Y aquí un segundo. Recuerda suscríbete si te está gustando lo que ves. Ahora voy a poner las cosas fáciles. Voy a utilizar dos trocitos de las rodajas que he cortado del sobrante. Para hacer unas flores más sencillitas, lo que son unos capullitos de la flor. Creamos un poquito más de hojas de hierba para decorar y llenar el huevo. Simplemente cortamos y situamos a un lado. Y ahora de decoración, una mariquita. Son mariquitas de madera, pero también si no tenéis podéis emplear trocitos de cera. De los cortes de las rodajas que se hayan hecho. Y bien, así ya lo tendríamos decorado. Ahora vamos a cortar el exceso de cera que queda donde está la mecha. Pues al estar manipulándolo, se ha deformado. Con un cortapastas redondo, pequeño, pues lo clavamos y nos ayudamos con un cuchillo para quitar el exceso de cera. Hasta que veamos la base que hemos utilizado, la base de forma de huevo. Bueno, repito, si os está gustando lo que veis, si os gustan mis tutoriales, pues ya sabéis, suscribiros, darle al like, dedito para arriba para los algoritmos. Volvemos a colocar el cortador para asegurarnos de que queda bien cortado. Por eso nos ha quedado algo de restos de cera. Bueno, y finalmente, una vez haya terminado, retiramos el cortador, el cortapastas y le cortamos el exceso de mecha. Y así nos ha quedado la vela. Es una vela bastante sencilla. Normalmente por ahí la vas a encontrar mucho más elaborada. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por seguirme. Y espero que sigáis viendo mis tutoriales. Gracias.